Para vos, chachá, bigote Tenés tres tecleados al pedo y un negro que grita ¿Cómo? La batata del gato negro te cansaste de robar Metodio estuviste preso y a ver las manos Tu tanque sedente no te ayuda ¿Te acordás cuando cantaba se lo suda? ¡Suscríbete al canal! No está más en la TV Si tratan de pararme no me podrán ver Si llaman la policía le vamos a responder Y las manos quiero ver de la morda ¡Suscríbete al canal! 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 Y las palmas de todos los negros vienen arriba ¡Chino! Mira cómo está la balanza en este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira cómo está la balanza en este baile Todo remamado y con las manos en el aire Alza las manos y sube el baile Alza las manos, alza las manos y sube el baile Alza las manos y la palma de todos los dedos viene arriba Como yo lo decía, es que no levanta las manos policía Quieren bajarme y no saben cómo hacer por qué Porque este pibito no va a correr Me miras en la tele y te quieren matar La envidia se mata, me quiere llevar y las manitos hay Por ser un pibito bien cubiandero Me subí a tu patrullero Como, como Alza las manos y en el fondo y en su casa La manito quiero ver Porque si un libro corre dice que se robó Vamos a llevarlo preso que algo está pano Si su chico lo hace No, no Este pibito no robó Alza las manos y la palma de todos los muchachos que están borrachos Si el que no levanta la mano en sus casas Maneja el patrullero Y dices si me dejas ¿Cómo que? Por ese fin Por ese fin Y te olvidás Cuando andabas conmigo Reloj acá tomabas vino Ahora sos una viva recatada Y ya no andás empatillada ¿Qué va a ser de mí? No escucho nada ¿Qué va a ser de ti sin ti? ¿Y qué va a ser de mí? La manito está ahí Ahí, más ahí Ese es tu novio ¡Como! No podemos andar con ese gato, mira que cara de zapato Ahora sos una viva rescatada, que ya no andan empastilladas ¿Qué va a hacer de bien? Si no escucho nada, ¿qué va a hacer? Si no escucho nada, ¿qué va a hacer de bien? Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado Yo te estaba imaginando, yo te estaba imaginando Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado Yo te estaba imaginando, yo te estaba imaginando No puedo pensar el modo tan sexual que tienes de abrazar Que tienes de besar, ha pasado el tiempo tan de mentir Que todo para ti, era un juego y nada más Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado Te estaba imaginando, yo te estaba imaginando Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado Yo te estaba imaginando, yo te estaba imaginando Me imaginaba que me dabas un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Me imaginaba que me dabas un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Un besito aquí, un besito allá Pero todo, todo fue pasando con imaginación Abracito aquí, abracito allá Pero todo, todo, todo fue pasando con imaginación Sin bailar, con el besito que me diría el mami Recordando viejos éxitos, junto a ti Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado Te estaba imaginando, yo te estaba imaginando Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado Te estaba imaginando, yo te estaba imaginando No puedo pensar, no puedo pensar No puedo pensar, el modo tan sexual Que tienes de abrazar, que tienes de besar Ha pasado el tiempo, ya yo me diré Que todo para ti, pero un juego y nada más Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado Te estaba imaginando, yo te estaba imaginando Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado Te estaba imaginando, yo te estaba imaginando Las palmas de todos los negros vienen arriba Decía así Te imaginé ahora Ese pibe está de la cabeza Todo el día está mandibuleando Antes era un pibe resano Y ahora está como que Malococo Marciano Malococo Marciano Y así no podía seguir Que se fue a pegar a San Martín A la Corea o a la Carcova A comprar Y las palmas de todos los negros vienen arriba Bueno y ahora para cambiar el show vamos a hacer un par de timitas colombianos Y decían más o menos así En re menor Hugo, cortamos y dice En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad En una noche llena de estrellas En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad Anda esperando el negro José Un pueblo dos juntos se van a barrandear Anda esperando el negro José Un pueblo dos juntos se van a barrandear La negra baila con su collera Con su collera y en la mano cuatro velas La negra baila con su collera Con su collera y en la mano cuatro velas El negro baila con su machete Con sus abertas y mochila y aguadriente El negro baila con su machete Con sus abertas y mochila y aguadriente Sonido Y sabor No, 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 no E investigan Y sabor No, 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 no Aunque los nieto Ni siquiera y ave un texto Un pedazo Y los dedos allá en su casa, haciendo palmas, tocadamas Con las palmas bien arriba, palmas, 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 palmas En el final, Carlitos Segovia Como si estuviéramos en Colombia, y en México diría Sobre, sobre Otra vez Sobre, sobre Vamos Carlitos Vamos muy rápido, parecen los grupitos de ahora, dejate de joder Y dice, porque baila el país ¡Combia! ¡Combia! Suena la guachara que se llama Dorila Cordión Suena la guachara que se llama Dorila Cordión Levantando la mano así bailando como yo Levantando la mano así bailando como yo ¡Combia en la plaza! ¡Combia en la plaza! ¡Combia en la plaza! ¡Combia en la plaza! Sabes como un bien me he hecho convertida No puedes que aunque intente olvidarme Siempre volverá una y otra vez Siempre volverá Ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir, eso es peor Y las manos arriba y los pibes y las pibas que dicen Te extraño, te extraño Y no cabe duda que es que ya tengo su vida Es más fuerte el amor Muchas gracias país, muchas gracias a toda la gente de Vagenta Bajen solamente los rincones de Damas Gratis Y nos vamos Díganme en el otro lado de la pantalla Puede ser que nos vayamos Y en casa Dice Siempre está pensando que no la quiero La verdad es otra, ella es mi cielo Si supiera que lloro por ella si no está contigo Sabes que la adoro, ella es mi mundo Y mi amor sincero es tan profundo Sin embargo yo sé que a mi lado yo la necesito Y a verla mal, ella vive pensando que yo no la quiero Y que por otra que de amor me muero Siempre crece en mi boca y no dice verdades Ella vive culpable de mi duda y pensaré Vamos con las manos Ella nunca me ha visto pero se imaginan Que tengo amantes en cualquier esquina Y piensa que soy a ti criminal que asesina Ella dice que soy vino a más o en su vida Vamos todos Si ella supiera que lloraba por su ausencia Que me falta su presencia Y que es la luz de mi vivir Vivirte sin ella De la noche más oscura Y mi cama es piedra dura No soy nada ni su amor Solamente un aplauso para la Más Gratis Chao gente, gracias Esto fue la Más Gratis en vivo Se darán cuenta por la ausencia Chao Y ahora sí Más muchachos se quieren matar Más muchachos se quieren matar Más muchachos se quieren matar Estoy tomando, tengo un beco Y ya se fue y solo me dejó Estoy tomando y de alegría Con la manito bien arriba Porque se fue con un chetón Y se marchó de mi vida No te reirás nunca más de mí Por ser un chetón vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Con todas tus pastillas Las palmas de todos los negros Se acercí pero bien sabés Que a la chetón le recabés Salí con un bebé cubieró Y cuando chetón duerme Le romperé el agujero Sufre chetón Devuélveme a mi chica O te voy a robar El merced y la chetita Sufre chetón Devuélveme a mi chica O te voy a robar El merced y la chetita Y la palma de todos los negros Bien arriba Para toda la Argentina Acá en vivo En los estudios Mandá el mensaje de texto Y bajá tu tema de damas gratis ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! La cumbia perú Y llegó el fumanchero Fumanchancho de la cabeza Empirando una cerveza Nos pinza el hirio Fumanchero Estamos hechos unos pitoritos El fútbol manchero canta una cumbia, soy fútbol manchero y canto mi cumbia, yo como vino y con cerveza quiero bajar esta locura. De mi cabeza, no puedo sacar las palmas de todos los nidos bien arriba, porque dice yo, si da más piratí, da más piratí, para todos los borrachos. ¡Cumbia! ¡Con amas gratis! ¡En vivo! ¡Nunca playback! Dice así. Borracho y amanecido, borracho y amanecido, por las calles voy perdido. Pechelacha y arreñado, pechelacha y arreñado, suavemente voy cantando. Y mi mujer, con un palma está en la puerta y me dice, te estoy esperando, yo me largo a correr. Me quiere pegar mi mujer, me quiere pegar mi mujer, y la manito viene arriba. ¡Viva! 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 Y dice que recabió, que recabió Que yo soy el bandamilán Y a tu chica está aquí a bailar A ella le gustan las picaduras Yo soy el bandamilán y la vacuna A ella le gustan las picaduras Yo soy el bandamilán y la vacuna Chichapura, chichapura A vos te cabe mi picadura Chichapura, chichapura A vos te cabe mi picadura Y las palmas de todos los nidos Bien arriba Y va Me vuelve loco tú, tatu El que tenés cerca de tú Mueve loco tú, tatu Mira que sos hija de tú Mueve loco tú, tatu El que tenés cerca de tú Mueve loco tú, tatu Mira que sos hija de tú Mueve loco tú, tatu Mira como estamos riendo Con este ritmo nuevo Los recordamos batiendo Para toda la gente Que se estaba aburriendo Con el tono y papito Le venimos a cantar Y dice que Pablo, sabes que soy tu amigo Que tengo que contar De lo que fui testigo El sábado a la noche Cuando estaba tocando La aventura Verita que me estaba Vamos los pibes Esto de esa yo no se la creo Que tengo que decir Que vos sos un embrollero Déjate de joder Y no haga matilo Con lo que a mí me parece Le quiere llenar el bombo Las palmas de todos los nidos Bien arriba Retirado y descontrolado Un pucho loco Me estoy fumando Estoy sangrando Y no tengo miedo Ya de morir La muerte siempre anda a mi lado Por eso es que yo ando jugado Fumando mato Mi sufrimiento Dentro de mí Y es que ya nada quedará De nuestro amor Si quedó vivo Me llevará A la prisión Para todos los pibes Que están privados De su libertad Dice Y las palmas arriba Argentina Paraguay Chile Chile Que Chile Te fuiste al baile y yo te dije que no vaya Te fuiste igual y me diré y te re borracha Ultimamente ya te eres cara de jarra Ya no te importa, solo te importa la farra El baile cierra a las seis de la mañana Y apareces como a la dice rima mala Cara de birra yo ya no te importa nada Y aparte desapareces rechuponada Y dices andate borracha Te fuiste al baile y me dijiste sin bombacha Andate cariño El otro día me dijiste sin con sabano ahí Andate borracha Te fuiste al baile y me dijiste sin bombacha Andate cariño El otro día me dijiste sin corpiño Gracias 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 Gracias